El Centro de Servicios para Animales del Condado Orange recibió más de 300 gatitos tan solo durante abril. Según ellos, esta cantidad desafortunadamente es muy normal en esta época. Dejan los gatos abandonados en la casa o la gente pierde la casa, la mayoría de gente pierde la casa, pues abandonan animales y por eso llegan los animales aquí. Además, según el centro, las cálidas temperaturas se correlacionan con la reproducción de los gatos. La gente se lo lleva, lo tienen, no lo operan para que no tenga más baby. Después que tiene más baby, un solo animal puede producir hasta 300 animales en el año. Por eso, piden que si está en búsqueda de una mascota, visite un refugio de animales primero. Es preferible que vengan a Chete, porque viniendo a Chete, pues les salvan la vida. Aparte de saberle la vida, pues tratan de que si en la calle, si cogen uno de la calle, en la calle no se lo están llevando con toda la vacuna, aquí se lo llevan con todo lo de la ley. Eso significa que también lo adopta ya esterilizado. Si decide adoptarse, recomienda que venga toda la familia para antes conocer a su futura mascota. Si tienen niños, es preferible que vengan con los niños para ver si se adoptan con los niños, si los niños se llevan bien con ellos. Y de encontrarse con un gatito en la calle antes de entregarlo a un refugio, espere. Tienen menos de ocho semanas, es preferible por lo menos aguantarlo por un día, a ver si la mamá viene. Si no viene en un día, es preferible que lo traigan aquí. Aquí se le busca a gente que lo cojan para adopción o aquí se le da cuidado. Si usted desea salvarle la vida a uno de estos hermosos gatitos, puede encontrar información del Centro de Servicios de Animales en nuestra página web infomas.tv. En el Condado Orange, Pablo Machado, InfoMás. ¡Epa, chau!